El hombre fue detenido por agente de la Policía Nacional durante una persecución por el sector de la calle Sexta, con carrera 56 del barrio Los Manglares, en la zona continental del distrito. De acuerdo con la investigación, el imputado habría participado en asalto a un ciudadano junto con otros sujetos, a quien al parecer intimidaron con un arma de fuego y machetes para despojarlo de una motocicleta y de sus pertenencias. Al parecer, Alexander Largo se apoderó de la motocicleta y emprendió la fuga. Fue entonces cuando las autoridades lo interceptaron e incautaron el vehículo.